Bésame, bésame, bésame. Me he estado por el like. Me he estado por el like. Me he estado por el like. María Paz Vigil, la esposa de Jesús Alzamora, no quiere que su matrimonio feliz se vea manchado por infidelidades. Por ello, lanzó un comunicado revelando que ya sabía del beso y que en esa fecha estaban distanciados. María Paz, María Paz, María Paz, beso. Magali Medina y el influencer Rígla Torre fueron tajantes al revelar que los días cuando Jesús Alzamora besaba a otra mujer, el conductor y María Paz se mostraban como esposos felices, algo que no dejan de compartir a diario actuando como la familia perfecta. ¡Dios! ¡Dios! ¡Dios mío que es esta belleza creada por el Señor! Estas son algunas de las capturas donde la pareja, publicada como si nada estuviese pasando, incluso bautizaron a uno de sus hijos en agosto. ¡Oh! Hijito, ¿quién te ha puesto así de guapo? Alex. Dios mío que te... Hoy día se hace el tercero. ¿El tercero? No hay terceros, con el segundo se quedó. Las imágenes que van a salir ahora en el programa de Magali son de hace más de un año y yo ya tenía conocimiento de esto. Pasó en un momento donde Jesús y yo estábamos distanciados y además fue él quien me mostró las imágenes porque nuestra relación está basada en la confianza. Claramente en ese momento no voy a negar que sí me molestó, pero como pareja hemos trabajado mucho para que esta familia siga adelante. Seguimos juntos, unidos y sobre todo con mucho amor. Como lo dije en la lengua, estamos lejos de ser una pareja perfecta, pero lo que sí nos sobra es amor, fuerza y unión. Gracias a todas las personas preocupadas por nosotros que nos han escrito y nos han mandado mucho amor. María Paz González Vigil escribió la esposa de Jesús Alzamora. Hasta el momento Jesús Alzamora no ha dado la cara, sin embargo su esposa incondicional estaría poniendo las manos al fuego por su marido, como ella lo llama en redes. ¡Hermosa!